Hay cosas que a veces la mente no entiende, no hay caso. Le gusta hacer proyecciones, le gusta vivir en el pasado o vivir en el futuro. El poema que les voy a leer ahora viene con una música que grabó un gran amigo que vive en Lago Puelo, se llama Leo Pi. ¿Cómo sucedió, decime? ¿Cómo pasó que tanta pasión se desvaneciera de repente de una noche a la mañana? Éramos amantes épicos, encontrándonos una y otra vez en la cama, en el éter, en las calles, en la noche. Nadando en el mar, que hay que cruzar para nacer, la mujer y yo nos dimos para concierte. Empezar de nuevo, siempre hay que seguir, necesito estar contigo antes de morir. Voy, a través de los sueños, voy, a encontrarte de nuevo. Tu boca tan sensual, encontrándose con la mía una y otra vez. Tu pelo todo enmarañado, tus tatús, tus collares, tanta belleza desplegándose ante mí. Hoy hice un bollito con todos tus recuerdos y los quemé en el fuego. Pero, ¿sabés qué? No se van. Y al amanecer, tu voz del bien me llegará. Juntos como ayer, abrazo a los que no están. Parecen haberse impregnado en el aire a través del humo. Y cuando entré a casa, ahí estabas, en cada rincón, sonriendo, en cada lugar. Siempre hay que empezar de nuevo, siempre hay que seguir. El círculo de pasión que nos envolvió, decime, ¿a dónde está? Sí, ya sé, madurar, ya sé, trascender, traspasar el dolor. Deberé buscar lo que hay de mí sin vos. ¡Gracias!